Punto por Punto Con mucho retraso en el Congreso, pero se tiene que empezar a discutir el presupuesto que se va a utilizar para el año 2021 y apreciamos mucho que hayan respondido a la convocatoria de Punto por Punto, líderes del sector agrario de nuestro Estado y voy a empezar con las damas, a Imelda Gutiérrez, que es líder de la UGOSEP. Imelda, bienvenida a Punto por Punto, le voy a pedir que me diga el nombre de la UGOSEP completo, por favor. Mi nombre es Imelda Gutiérrez, soy representante estatal de la Unión General Obrero, Campesina y Popular. Gracias, Imelda Gutiérrez. Omar Zambrano, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA. Adelante, por favor, Omar, bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Omar Zambrano Hernández, representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Y Humberto Sandoval Zamora, de la Central Campesina Cardeniza. Humberto, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todo el auditorio y a ustedes, punto por punto. Gracias por la invitación. Pues arrancamos directo. ¿Cuál es el escenario que están viendo ustedes después de que el presupuesto para el campo cada año, en lugar de disminuir, en lugar de aumentar, perdón, disminuye drásticamente, Imelda? Pues dramático, en contra de la ley, completamente, con falta de sensibilidad al gobierno, porque entendemos que si bien no hay suficiente dinero, pues el Ejecutivo no manda las propuestas ideales para el sector. Estamos muy desprotegidos desde el gobierno federal, y no se diga el gobierno estatal, falta de sensibilidad de los señores diputados también, y pues con una secretaria de Desarrollo Agropecuario que lejos de gestionar y de hacer gestiva su representación, pues nos dice, díganle a los contribuyentes que paguen sus impuestos para que haya dinero para el campo. Es una grosería, pero sin embargo esa es la respuesta que estamos recibiendo de la señora secretaria. Híjole, pues esa es una total falta de sensibilidad política. Humberto, rápidamente, la federación, el Estado, son los que le van recortando año tras año, no sé si tengas la radiografía financiera, pero pues hay un reclamo muy sentido del sector agropecuario de nuestro Estado. Sí, claro. Hemos perdido la oportunidad de tener representantes comprometidos con el sector agropecuario del Estado. Tenemos un presupuesto que a todas luces va en contra de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que dice que los presupuestos cada año deben ser crecientes y suficientes para atender la demanda del campo de Morelos y de la federación también lo contempla de esta manera. Lamentamos, pues, que en la federación nos hayan quitado prácticamente todos los programas que atendía la SADER. Hoy la SADER está desmantelada. ¿Cuáles programas son? Pues los programas de fomento ganadero, las garantías, el fondo de la financiera, que se lo acaban de quitar, el fideicomiso de la financiera, que hoy día la financiera me queda más práctico como productor ir con la iniciativa privada, el banco privado que ir con la financiera, los programas de capacitación, asistencia técnica, los programas de sanidad, de inocuidad, los programas de inversión productiva, maquinaria, equipo, ollas de agua, bodegas, silos, todo lo que tenía que ver con ponerle valor agregado, los programas han desaparecido completamente. Omar Samarano, arrancábamos hace un rato la conversación de que 50 millones de pesos es lo que va en el proyecto de presupuesto de egresos de Morelos. Pues me decías que se llegaron a tener 200 que de por sí no alcanzaban con 50 millones. Mira, en el sexenio pasado se llegaron a tener 200 millones de pesos para el presupuesto que tenía que ver con el sector. El año todavía pasado se tuvieron 103 o 107 millones de pesos. Sube a poco tu micrófono, por favor. 103 o 107 millones y ahora la propuesta es de 50 millones. La insensibilidad que tienen estos gobernantes federales y estatales argumentando la famosa austeridad, pero yo creo que la austeridad no se debe dar en el campo, la austeridad se debe dar en la burocracia. Porque todo aquel campesino del Estado y del país produce los granos para el autoconsumo. Y si los estás dejando descobijados no van a producir nada, al contrario, se están endeudando. Solamente se le está metiendo recurso a los programas que tienen que ver con la presidencia, porque eso sí se autorizan de manera inmediata. Hoy se anuncian, mañana están autorizados, sin problema alguno y sin ningún regateo. Y lo que tiene que ver con el presupuesto para el campo principalmente, siempre hay un regateo. Nos han llegado a decir que el sector campesino es un barril sin fondo. Lo que pasa es que no hay una garantía en donde el presupuesto sea totalmente ajustable a las necesidades. Del centro al sur siempre han sido los más castigados y del centro al norte han sido siempre los más privilegiados en cuestiones presupuestales. Pero es que voy a retomar el tema del barril sin fondo porque ahora además el pleito es que la federación dice que no quiere gestores intermediarios y se ha dicho que incluso las organizaciones campesinas incurren en actos de corrupción. Y ahí voy a soltar la pregunta para que ustedes respondan a eso. ¿Se justifica el recorte, se justifica el control porque hay mucha corrupción? Y el presidente incluso en su toma de protesta citaba a la antorcha. Imelda, pues todos quisieran escuchar su punto de vista. Pues nada más alejado de la realidad. Porque en realidad a nosotros nunca nos han dado un peso partido por la mitad. Siempre y todos los apoyos que había en el gobierno siempre han sido de forma directa al productor. Nosotros nunca hemos tenido que nos den un cheque o que nos... ¿Por qué el pleito con las organizaciones entonces? Pues porque al gobierno federal no le gusta que la gente esté organizada. La sociedad civil no le gusta que la sociedad civil esté organizada. Ese es el fondo del por qué me enojo, por qué se organizan. Esa es la realidad. Vamos más adelante, por favor. Mira, nosotros nunca hemos estado en contra de eso. Inclusive a principios de año, en los juzgados de la Ciudad de México se fue a poner una queja por parte de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, en donde le solicitamos que nos señalaran de manera directa si es que nos comprobaban algo y si no que de plano dejaran de estar molestando. Por lo menos con la organización y con aquellos que no hayan caído en esas cosas. Porque si bien el gobierno federal sabe a quién estuvieron solapando y a quiénes les dieron, nada más que tienen miedo de señalarlos. Entonces nosotros de manera personal como organización fuimos y les dijimos, oye, si traes algo contra nosotros y no los puedes comprobar, dínolos. Dínolos para que no haya mayor problema. Es correcto que tiene que ir de manera directa al campo del recurso. Jamás en estos 42 años de la organización de la UNTA, jamás a la cuenta de un servidor o de la organización ha llegado un peso para ser repartido. Siempre les han llegado directamente a los productores. Y esto lo tienen estadísticamente todas las dependencias. Yo no sé por qué el temor de que la gente debe estar organizada y salga a hacer sus reclamos. Con estos recortes, por supuesto que el gobierno va a tener reclamos. Humberto Sandoval, exactamente. Pues la misma pregunta, pero al mismo tiempo, ¿qué se va a hacer para lograr que en las cámaras no se castigue? Me refiero a los diputados, ¿no se castigue el presupuesto para el campo? Pues definitivamente la forma de ver al campo, tanto del gobierno federal como del Estado, no es una óptica que realmente la conozcan. No es lo mismo recorrer en campaña, no es lo mismo andar buscando votos, que estar en el surco, que estar ahí produciendo la tierra. Y eso es lo que el presidente de la República y el gobernador del Estado no lo han hecho. Y como no conocen la problemática del campo, porque nunca han estado en ello, por eso quieren tratar al campo como si fuéramos gente de segundo o tercer categoría. Creo que el campo merece el respeto cuando produce los alimentos que consumimos todos, merece el respeto para ser apuntalado y conseguir la tan ansiada soberanía alimentaria para poder mantener los empleos y el bienestar de las familias que vivimos del campo todos los días. Creo que bajo esa óptica nosotros podemos seguir manteniendo una bandera en producir. ¿A qué nos comprometemos? Producir mejor, producir más, pero también el gobierno se tiene que comprometer a tener mejores canales de comercialización, mayor asistencia técnica, mayor inversión en tecnología, en investigación, para no estar comprando e importando tecnología y semillas que vienen de otros países cuando nosotros lo podemos generar en México. Yo les preguntaría a los tres su panorama en cuanto a lo que será el movimiento campesino en todo este proceso de discusión del presupuesto, en cuanto a la producción agrícola de nuestro Estado, porque voy a hacer una referencia muy rápido, tenemos un sector cañero muy organizado produciendo, que le está yendo bien al sector cañero. Hay otros subsistemas producto que también están bien organizados y más o menos han salido adelante, pero qué pasa con el maíz, qué pasa con el sorgo, qué pasa con otro tipo de productos en los que de por sí somos deficitarios ya como país, y me refiero concretamente al maíz. Voy a arrancar con Omar Zambrano, por favor, tu comentario, Omar. Pues mira, como acabas de comentar, el tema cañero, por cierto que se acaban de levantar de una protesta el día de ayer, y lograron sus cosas, lograron que les aumentaran recursos, y ya a partir del día de hoy van a permitir lo que es la zafra. Allá en Cuautla, en Casasano, estamos hablando de la protesta en Casasano, ¿cierto? Y también el arroz y también otros productos de la canasta básica. En específico el maíz, en el estado de Morelos, cada vez se ha estado produciendo un poco de menos maíz, así como el recurso ha venido disminuyendo, la producción también viene disminuyendo, solamente que los gobiernos no lo han querido reconocer. ¿Cuál es el motivo de fondo? La falta de presupuesto. ¿Cuál es la ruta de lucha, Omar? ¿Cuál es la ruta de lucha estos meses, de aquí a diciembre? Ah, bueno, se tienen que organizar, el llamado es a todo el campesinado, sobre todo de granos básicos, que tienen que retomar la organización, con quien gusten y manden y como ellos quieran organizarse, pero tienen que dar una pelea juntos, porque si no, no van a lograr nada. Les meten fondos de garantía, les meten precios controlados, les meten muchas cosas, y de manera individual y de manera independiente, pues los convencen, pero tienen que estar organizados para poder hacerle frente a esta problemática, si no, no se va a lograr nada. Imelda Gutiérrez, por favor, su comentario sobre este escenario que viene en la discusión del presupuesto, ¿se podrá o no se podrá flexibilizar para poderle incrementar, para aumentar los programas? Pues a mí me molesta y me asusta mucho que, por ejemplo, apoyos para mujeres no hay. Estamos dejando muy de lado la productividad femenina. Apenas sale el recuento del INEGI del desempleo y nos arroja que el 67% de las mujeres están desempleadas, las que estaban económicamente activas, actualmente están desempleadas a raíz de la pandemia. Pero aunado a eso, no tenemos apoyos para proyectos productivos, para darles una oportunidad de empleo, de salir adelante, de tener una forma de ingreso. Esto se me hace muy alarmante. Yo hago el llamado a toda la sociedad a que se organice, a que proteste, a que alce la voz. No tenemos otra vía. Probablemente puedan decir, es que hay muchas becas, hay apoyos. No es cierto. Se quitó lo que era oportunidades, se quitó las estancias infantiles, que tanto le dolieron a muchas mujeres. Entonces, si esto lo sumamos a que tampoco hay incentivos para la producción agrícola, bueno, pues estamos ya cayendo en una catástrofe económica severa. Quizá en este año, por la pandemia, estamos resintiendo ya, económicamente hablando, evaluando los efectos de ella. Pero los años que vienen no van a ser menores. Los años que vienen van a ser realmente difíciles. Y pues insisto, quienes más lo van a sentir, pues son las clases más necesitadas. Son los realmente pobres. Esto es alarmante. Yo hago el llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, a que reflexionen, a que verdaderamente tengan un poco de sensibilidad social y que destinen recursos, destinen dinero, que los diputados dejen de politizar el presupuesto y que verdaderamente hagan un presupuesto social. Hay que tener todavía la confianza en que tengan un poco de cabeza y puedan ellos trabajar en favor de quienes les dimos el voto. Me queda muy claro el llamado. Voy a concluir la mesa. Le voy a pedir a los tres invitados que hagan una intervención final. Y bueno, pues en el ánimo de que todo se vaya revisando y estos recortes presupuestales pudieran tener reversa en el corto plazo que va a ser la discusión en el Congreso de Nuestro Estado. La Federación, pues es otro tema. Humberto Sandoval, por favor, concluimos con tu intervención. Bueno, hacer un llamado a los diputados locales, ¿verdad?, para que puedan ellos hacer una revisión exhaustiva de los temas del presupuesto para todos los sectores, para el tema de la educación, la salud, el tema del campo, el tema de los caminos, el tema que tiene que ver con el bienestar de todas las familias, pero que sea una evaluación exhaustiva con compromiso con la sociedad. No con sus compromisos personales como lo han demostrado. Realmente muchos de ellos están más preocupados en la próxima elección que en realmente resolverle a la sociedad de Morelos. Pero también desde aquí les decimos que si ellos están preocupados más por su reelección, muchos de ellos los esperamos en territorio para ver cómo les va en la próxima elección del 2021. Gracias, Humberto Sandoval Zamora de la Central Campesina Cardenista. Omar Zambrano, por favor. Pues mira, el llamado es principalmente a los amigos diputados que dejen de estar siendo comparsas de quienes los quiero obligar a que den voto a favor de donde no se necesita el recurso. Bien es cierto que todos los sectores tienen necesidades, pero yo creo que tienen que hacer un orden de prioridad y destinar en ese orden porque si no vamos a seguir cayendo en que el Tren Maya es más importante que producir maíz o el aeropuerto de Santa Lucía que meterle a las mujeres, como dice la compañera, que son un ente importantísimo en el desarrollo de la familia, el desarrollo del campo, porque hay muchas localidades que el 75% son de mujeres, por muchos factores, porque están en Estados Unidos los maridos, porque son viudas, porque se fueron a las ciudades a buscar unas mejores condiciones de vida y las mujeres son las que se quedan al frente. Las viudas, las víctimas de la delincuencia, en fin, una serie de factores, lo bien lo dice Somar. Así es. Claro que sí. con el desarrollo del Estado. Imelda Gutiérrez. Pues el llamado al señor gobernador, a los señores diputados, a que se sensibilicen. Las señoras diputadas mucho hablaban de la paridad de género y es un tema muy recurrente que lo escuchamos en la radio y que la paridad de género y que mayoritariamente mujeres, pues con el debido respeto no lo han demostrado. No han... Las diputadas. Tú como mujer sientes que las diputadas han fallado. Sí. Definitivamente las diputadas nos han fallado porque ahorita tenemos 13 diputadas y de esas 13 diputadas... Hicieras más compromiso con las mujeres. Pues más compromiso y más entrega hacia los apoyos de las mujeres. Para muestra un botón. Este año para el programa que lleva CEDESO del impulso productivo, nada más tuvimos 28 millones. O sea, de verdad, si tenemos una mayoría en el Congreso de mujeres, ¿cómo es posible que no defiendan los presupuestos para las mujeres? Entonces, esto es inaudito. Hago el atento llamado de que ojalá se toquen el corazón, de que vean las necesidades del Estado y que de verdad le cumplan al electorado. Muchas gracias a los tres invitados en esta mesa sobre el presupuesto del campo y el llamado a las diputadas, pues son 13. Creo que sí se tendría que notar. Sí, retomo las palabras de Imelda Gutiérrez. Punto por punto.